qué tal mi raza bienvenidos a su canal letras rancheras aquí andamos con el amigo nazario este de meritito guatemala abrimos aquí anda trabajando con nosotros y anda bien bélico el vato como ver rancherito aquí está el amigo rancherito también estamos descansando ahorita estamos esperando que llegue la grúa porque vamos a montar una casita ya tenemos todo listo pero le vamos a hacer una entrevista aquí el amigo nazario que nos cuente un poco de la trayectoria de su vida cómo fue para llegar acá y cómo ha sido si ha sido fácil o no este porque pues él era un muchacho profesional en su país que estudió tenía su profesión y todo y pues ahorita es algo diferente a cambio a la construcción y cómo ha sido fácil entonces primo más que nada presente sé su nombre de dónde es y tal raza un saludo para el canal de letras rancheras aquí estamos en florida ford mayers creo que la ciudad más cercana de aquí y específicamente aquí donde estamos de tranzancheras se llama liga y aquí estamos en liga y aquí me llamo nazario y ahí me pueden buscar en redes sociales también poeta y venimos de guatemala de nacionalidad guatemalteca y mexicana gracias a de las dos nacionalidades y pues cambiamos de parecer porque tuvimos primero una invitación de el cuñado para llegar acá ok si él es cuñado aquí de un trabajador así es y pues me gustó la idea de venir también pues el trabajo allá también está aquí se dedicaba usted que fue lo que estudió primo y cuéntanos un poquito sobre eso bueno estudié para derecho que es como una licenciatura como abogado y es naturaleza un notariado ya en guatemala al final trabajé en una asociación de varias comunidades como editor de vídeo y ya estábamos en una oficina trabajando trabajamos como cuatro años cuatro años en la oficina pues hasta ahorita podría decir que el clima es en petén en petén guatemala por eso usted no le afecta tanto el calor aquí porque más o menos pues también un poco acostumbrándonos porque sí sí porque no es lo mismo hacer un cambio de trabajar en oficina este trabajo es pesado la verdad y usted que trabajaba en oficina pues también es pesado por la mente porque mucha gente dice que estar en oficina tal vez te cansas de otra forma te cansas de la mente porque tienes que estar haciendo que papeles y todos pero sí pero para decir la raza es muy distinto acá aquí se usa la inteligencia también la fuerza un respeto mucho para ustedes porque para rancherito también que bien ya le sabe al trabajo y pues aquí andamos aprendiendo llevamos dos semanas dos semanas ya casi tres semanas con esta no más o menos y pues aquí estamos en en esta empresa construcción garcía verdad garcía ley construcción así es y pues el pago raza está está chido está muy recomendable para venir acá y cómo ves el trabajo se te hace un poco pesado este o cómo lo ve usted pues al principio pues claro como cualquiera tu trabajo pero ya después de dos semanas ya le estás hallando ya le hallamos así que como ves a rancherito si te está enseñando bien la chalaneada o no te está enseñando bien el coche pues nos está enseñando bien el carnal ahí ya estamos colocando si él es el que anda barranando todo todo la barranada y todo lo de abajo del que pasa todo la madera y eso así es la estrapeada y todo ya lo dominamos ahorita sólo falta en la parte de arriba si también ya ya se sube el andar a cargando playboy poco a poco lo bueno que no le da miedo pues porque cuando uno le da miedo y no sabe pues se complica un poquito más y el lazario pues salió bravo pues el vato no le da miedo andar arriba entonces este ahí va aprendiendo o sea a pesar de que él trabaja en una oficina pues y hizo un cambio la verdad bastante no de oficina a construcción primo pues se siente el cambio luego luego la verdad sí sí para la raza que pregunta acerca más de los que tienen dudas acerca de cuánto se gana y cómo se gana pues no hay un monto específico pero se puede decir que ganamos digamos hasta el ganamos lo que llegamos allá o si más mucho más y mucho más de lo casi casi cinco veces creo hasta más primo y usted este dice que él trabajaba también como en los vídeos editando vídeos entonces aquí lo vamos a agarrar para los que nos echen la mano para que nos enseñe un poquito más sobre los vídeos y para hacer una mejor calidad de vídeos y eso si vamos a mejorar el vídeo de letras rancheras vamos a ponerle memes por ahí para que se ría un poco la raza y introducción y pues ándale esperen algo mejor para el canal porque pues yo no aparte no tengo mucho tiempo la verdad yo nada más subo los vídeos al natural hacia lo que nos sale pero este primo él sabe tiene conocimiento sobre eso para que salga mejor calidad mejor ediciones y todo eso y si la raza ya pues lo que los compas que dejé ya pues si ven este vídeo con un saludo para ellos también o si mándales un saludo a tus camaradas a la compañía de trabajo usted ahí pues que le sigan echando ganas y pues en nombre de dios todos vamos a salir adelante aunque para serles sincero pues aquí está genial también claro claro algún día quieren venirse a a visitar este país claro a abaste muchas muchas veces o sea hay gente que viene este país para salir de la duda y tratar de tal vez con la ilusión de progresar un poquito más barrio así porque en el país de uno aunque uno tenga los estudios y el conocimiento pero si no tiene la oportunidad de un buen lugar donde trabajar no puedes avanzar mucho mentiras pues si también por la experiencia un poco y más que todo por el trabajo porque aquí si vale la pena trabajar y pues si se valora bastante el trabajo esto es lo que me gusta este país vemos la verdad no es por nada pero a mí se me hace el país más chingón en cuestión obviamente que el país de donde uno es es chingón pero hay muchas cosas que no no están bien el sistema no está bien por eso acerca de lo que comentaba también acerca de comprar equipos por ejemplo por lo que es el hobby por ejemplo en mi caso es la música y la fotografía y ahora la construcción gracias a dios claro este primo comprarse un equipo es mucho más fácil en una semana ya tengo por una claro aquí te en este país primo es un país chingón la verdad este en el cual tú puedes trabajando obviamente trabajando aquello por tener para todo el mundo hay trabajo para todo el mundo y echándole ganas primero ni quiero usted puede hacer dinero pero que tenga ganas uno de trabajar y gracias al trabajo tú te puedes comprar cualquier cosa como usted dice que le gusta la música le gustan los vídeos la fotografía en él es editor de vídeos busquen sus vídeos que ha editado donde 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 los pueden encontrar pues con que busquen mi nombre como nazario tiul y ahí aparecen busquen a nazario tiul y van a encontrar los vídeos que él producía a los cuales le pagaban pues para editar de todo entonces él hacía su trabajo y él dice que quieres ahorita pues va llegando más que nada de cubrir primero sus deudas y después comprarse su equipo para seguir trabajando ya sea si por ahí alguien no se lo contraté para hacer vídeos para editar vídeos o para vídeos ya sea que para quinceañeras y todo eso él puede hacer todo eso entonces es un hobby que le gusta y aparte la música también dice que el es guitarrista también dice el primo y muy pronto dice que va a sacar un corrido tumbado de ese primo aquí vamos a sacar unos corridos tumbados aquí con el rancherito pues yo también me raza tengo dos corridos como grabar en el estudio ya no sé todavía cómo los voy a sacar pero ya ya los mande a arreglar la música y todo todo ya no más voy a meter la voz aquí en el estudio para que lo esperen miren para en general me siento muy contento porque ya me vine a sumar a ustedes con estos compas que están aquí que ya conocen a rancherito de la ranchera y los compas que han salido en los vídeos claro y pues a echarle ganas y pues ánimo todos porque al final de cuentas así es la vida claro y pues yo creo que nos da momentos buenos tristes también pero hoy estamos en momentos muy positivos gracias a dios en esta parte ahorita y ahorita no queda más que echarle ganas y pues ahí mándeles un saludo pues para todos sus amigos para toda la raza de un saludo para la raza para los que están allá ya conozco el trabajo las calles las calles que andan por allá en flores y pues todas esas calles las conozco y hay muy bonitos tardes saludos para los que están allá y para los que están acá primero y para los que vienen en camino así es también para la raza mexicana que viví mucho tiempo ahí con ellos y pues calidad la playa que tienen allí en cancún o el primo vive en cancún ahí mucho tiempo ya está pues rancherito manda saludos en el rancherito a todos ahí de parte de rancherito y tu prima está roncando por las dos bocas el primo ya está pues mi raza saludos y suscríbanse al canal de letras rancheras y van esperen buenos vídeos y aquí vamos a seguir haciendo vídeos cursos y después así está la cosa y cierro pues ya los